La diputada Tiara Schleske del Partido Verde Ecologista de México condenó a través de su cuenta de Facebook la reforma a la ley de movilidad aprobada anoche por el Congreso del Estado, pues afirmó que frena el desarrollo y competitividad de Quintana Roo. En su publicación, la diputada ironizó que los que se pronunciaron como salvadores y defensores de los taxistas son los mismos diputados que hace un mes presentaron y aprobaron la iniciativa que favorecía a Uber y que ayer se revirtió con esa reforma. Dijo que como diputada su trabajo es ser representante de un Estado y no solo de un sector y que el hecho de volver competitivos nos obliga a todos a mejorar y poder avanzar como Estado. Cabe destacar que solo ella y su compañera de bancada Santi Montemayor votaron en contra ya que los otros dos integrantes del Partido Verde no asistieron a la sesión.